El escape, eso es lo mejor, ya aquí nos podemos regresar Obviamente antes de regresarnos vamos a liberar a la gente nueva para dejar de una vez completo todo el tercer nivel Y listo, y eso es las cosas Bueno, el mundo final es un mundo más bien pequeño Bueno, aquí ya esta chica está pues de nuestro lado, se ve hermosa Le sentó muy bien unirse al bien Bueno, acá hay muchos huevos escondidos, es un mundo pequeño pero hay muchos secretos A veces algunos secretos son un dolor de cabeza, aprenderlos a descubrir Bueno, tararau La mayoría de secretos son algo evidentes Bueno, aquí tenemos uno de nuestros grandes amigos Vamos a ver Bueno, secreto número uno, ya lo vamos a mostrar Que sería acá, es un secreto chiquito, es esta gemita oculta acá atrás A veces uno la pasa desapercibida Bueno, secreto número dos, que es de los más importantes, este muro Que es un huevito Vamos primero por acá, bueno acá llegamos donde la enemiga final Creo que ya por tener más de 100 huevos podemos abrir el nivel Si, son 100 huevos, ya los tenemos Obviamente como todas las películas de Spyro no es el final final Es el final, digamos, para aquellos que pueden o disfrutan la película como los más pequeños Como los niños, que de pronto no buscan tanto, todavía no tienen la lógica tan desarrollada Pero puedan disfrutar y pasarse el huevo Lo ponen de una forma un poco más sencilla Para poderla terminar Bueno, es que está terminando Un mundo de Spark, obviamente todavía nos falta hacer el tercero y lograr completar este nivel Bueno, acá hay una cosa oculta, también Me parece que esa sí es un poco evidente, pero igual Ay, me devolví Eso Body Body Ya tenemos los cinco huevos acá Como ven, están bien escondidos Bueno, este es el mundo final de todos, este es el mundo oculto Necesitamos 149 huevos y 15.000 gemas Es completamente absurdo obtener esa cantidad Pero ya la vamos a lograr Nos hacen falta cositas Spark Nos hacen falta cositas, Spark No hacen falta cositas No hacen falta cositas Spark Listo, ahora liberemos al agente 9, como siempre jugando cargo a este man, listo ahora empecemos. Bueno aquí es el agente 9, ay, ay dios, bueno el agente 9 tengo un ligero problema. Y es como aprender a disparar, son los tips básicos, eso lo van aprendiendo en el juego. La verdad la gente no es muy básico, es muy lento, tampoco me gusta porque me hace perder demasiado tiempo. Bueno siempre peguen, quedan este sector, lo deben golpear para destruirlo, ya que eso suele ser una trampa. Ah, se me alcanzaron a pegar. Me las van a pegar. Una cara de dinero, usar la mira con triángulo. Es muy básico pues. Bueno siempre buscan arriba que hay cosas ocultas. Ah, aquí no están. Ah, se que está, está uno. Por aquí hay otras y no estoy mal. No, no están. Ahí va. Se acaban de realizar arriba cuando entran a lugares de Charles, porque uno cree que no hay nada. Y los ocultan muy bien. Muy bien los ocultan. Entonces... Reisen por acá, creo que hay gemitas. No, no hay demás. Bueno, es que es la pelea contra los gallinazos. No hay nada. No hay nada. Está funcionando. Ahora puedo cambiar. Bueno aquí salen mil pájaros. Uy que me pega. Falta uno. Listo. Bueno, aquí nuevamente como les dije, revisión arriba. No veo bombas. A veces las ponen después, eso es un problema de este juego, que nos engañan bastante. Nos obligan a devolvernos. Aquí nos enseñan el uso de las bombas. Eso sí es algo chévere este amiguito. Eso lo vamos a hacer después. Pero vamos a hacer las secciones de acá. Ahí. Listo. 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 Acá nos dan un huevo. El tigre Tony. No mentiras. El tigre Tony es nerdito y todo. Nada que ver con el tigre Tony. Lo que acabo de hacer es devolvernos porque hay que... Ah bueno, me falta una cosa acá. Siempre miren arriba. Aquí casi me descacho yo. Es algo muy básico pero que se nos olvida. Mirar arriba. Los católicos y cristianos dirán que se pesan dueños pero nada que ver. Bueno, no hay más por ahora. Eso es un dolor de cabeza cuando uno no sabe que hay lámparas de ese tipo. Listo. No sé si es lámpara. Yo le digo lámparas. Porque usualmente uno no las suele ver y se esconden bastante bien. Entonces Spark no señala el cielo. Es como... Esta mano es muy lento. Vamos a agilizar un poquitico. Espégale pues. Es una forma un poco más rápida de avanzar. Pero tampoco es que hace pues demasiado rápido. Vamos a agilizar. Bueno, acá había dejado una gemita. Afortunadamente la encontramos. Vamos. Bueno, Spark nos está indicando que es adelante. Entonces vamos bien. Uy, me alcanzo a pegar. Oh, que esos disparan desde muy lejos. Paso precisamente son las granadas. Paso precisamente son las granadas. Las granadas con él son aburridos porque son... Bueno, ya probamos este nivel. Las niveles con él son aburridos porque son... Son a un paso muy lento. Porque es muy lento. Porque es muy lento. Listo. Lo hicimos de una. Que bien. Bueno, ahora sí es hora de regresarnos. Y completar lo que nos hace falta. Descranio LSO Mr. Kirkenau Ah, Dios, aquí ok Lost Fleet, Fireworks Factory y Honey Spirit Son esos tres mamás Vamos al más rápido primero Que es este, que solo vemos un huevo Creo que por acá no era No Eso lo habíamos hecho El minifigador ya lo habíamos hecho Es sencillamente el final Es acá Ahí, es acá Es acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que hay que ser muy ágiles porque son muchos ninjas y nos va complicando cada vez más para que no se vayan a asustar si están embalados o algo no van dejando maripositas, vayanlas dejando porque lo duro de esto es el final ah no lo vi ah no lo vi ven, dame comida, dame comida por el parque no dejamos nada del parayat ah no lo vi 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 Bueno, vamos bien, ya casi vamos a sacar esa primera tanda A ver, solo falta devolverse, creo que este es el final, no Al parecer me ha pegado mi propia bala, muy interesante Eso Tranquilos que te va a faltar mucho Falta devolverse y es la misma cantidad o el doble de... ¿Es la misma cantidad o mas ninjas? Y el retorno si que es maluco porque son muchos ¡Vamos! 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 Ya casi Ah, falta un poquito Ya casi, pero falta un poquito Oye Bueno, que bien, lo logramos Muy bien Un mundo lento, es aburrido, es lento A mi nunca me ha gustado jugar con este mal Ahí les dejo la guía Pero la verdad, con este mal nunca me ha gustado Me parece aburrido A mi nunca me ha gustado